Un saludo para toda la gente que sigan siempre al canario Aquí vamos con más villazos Aquí tenemos al cumpleañero Hoy lo venimos a saludar Ahí a el compa Arnoldo Romero Acá a la tierra natal de él Nos acompaña en la guitarra requinto Ahorita tenemos a Jorge Y acá en el guitarrón tenemos a Erasmo Villeda Más conocido como el Citus Al nivel nacional e internacional Mundial Y pues aquí vamos a cantarles una rola ahí bonita Celebremos con gusto señores Este día de placer tan dichoso Que tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu fiel corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie te ocurre tu mente Te pondremos un laurel en la frente Con las conchas y perra del mar Y aquí vamos a cantarles una rola ahí bonita Dios bendiga este día bendoroso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Solamente un recuerdo ha quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Gracias por ver el video. Hoy poco es un año más, damos gracias al Señor. Le pedimos que te guarde por toda la eternidad. Le pedimos que te guarde por toda la eternidad. En el centro de tu casa la mesa esperando estar. Con un par de coca colas también un rico pastel. Y todos los invitados ya se los quiere comer. Hoy es un día de que ya lo vamos a celebrar. Con todos los pajaritos deberíamos cantar. Con todos los pajaritos deberíamos cantar. En el centro de tu casa la mesa es peor. Con un par de coca colas también un rico pastel. Con un par de coca colas también un rico pastel. Y todos los invitados ya se los quiere comer. Hoy es un día de que ya lo vamos a celebrar. Hoy es un día de fiesta lo vamos a celebrar. Hoy es un día de fiesta lo vamos a celebrar. Hoy es un día de fiesta lo vamos a celebrar. de distintos países, de toda Centroamérica, México, Estados Unidos, Sudamérica y de otros lugares del mundo, fuera del continente muchas gracias por el apoyo, acá estamos festejando el cumpleaños de Arnoldo Arita se agradece para la señora que lo está viendo allá en México ¿cómo le dice a él? Don Carlos Don Carlos y yo soy su hermano Medina, saluditos a Doña Mari, saludos a Doña Carmen también gracias por el apoyo ojalá que le guste este video un día nuevo el sol muy pronto alumbrará Luego amanece, la noche oscura terminará las aves vuelan, los pajarillos suelen cantar todo es fiesta en tu cumpleaños al celebrar gracias a Dios gracias a Dios que ahora cumples una y a más felicidades te dice Cristo en tu corazón Dios te bendiga Dios te bendiga, querido hijo amado hermano en Cristo Jesús Dios te bendiga, querido hijo Toda la dicha y bendiciones son para ti Los mandamientos han de guardar en tu corazón Y muchos días y largos años han de vivir No faltará misericordia, reina en la paz Gracias a Dios que ahora cumples un año más Felicidades te dice Cristo en tu corazón Padre tus padres y tus hermanos dicen así Dios te bendiga querido hijo Amado hermano en Cristo Jesús Amado hermano en Cristo Jesús Amado hermano en Cristo Jesús Gracias por ver el video.